bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor jose manuel sierra muy buenos días mis queridos hermanos que el señor les bendiga muy ricamente espero y deseo que hayan tenido un precioso y bendecido fin de semana nosotros estamos muy agradecidos porque prácticamente vemos cada día la mano del señor obrando no hay ni una sola queja en nuestro corazón acerca de cómo el señor nos está tratando cómo el señor nos está mostrando sus planes sus propósitos en definitiva su gloria estamos muy muy contentos y muy agradecidos por ver cómo el señor en estos tiempos se está manifestando nos está enseñando tantas cosas y estamos disfrutando muchísimo de haberle conocido a él y sobre todo de estar sirviéndole de una forma activa en su reino y en su obra hoy quiero compartir con ustedes el devocional y va a estar basado en el libro de los hechos el capítulo 3 una historia extraordinaria de cómo el señor cambia las vidas de las personas las vidas dice la palabra de dios en hechos capítulo 3 a partir del versículo 6 en adelante más pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de jesucristo de nazaret levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a dios muchas veces cuando veo mendigos gente pidiendo limosna en las puertas de las iglesias pues me viene a la mente esta historia tan interesante pedro y juan dos hombres que no hacía mucho tiempo se habían dedicado a la pesca ahora van a ser instrumentos en las manos del dios vivo y poderoso para transformar la vida de un pobre hombre un hombre que cada día lo ponían a la puerta del templo una de las puertas de acceso al templo para que se buscara la vida pidiendo limosna levantando tal vez la compasión para que alguien le diera unas cuantas monedas para poder sobrevivir ese día y así era la vida de este pobre hombre una vida rutinaria monótona aburrida marcada por la enfermedad por la imposibilidad de poderse caminar y llevar una vida normal como cualquier otra persona pero ese día iba a ser diferente él tal vez no esperaba nada él solamente esperaba como ya digo unas cuantas monedas para poder sobrevivir y comprar algo de comida para llevarse la boca pero ese día pedro y juan iban a ir al templo a orar aproximadamente como a las tres de la tarde un tiempo que se dedicaba para la oración se encontraron con este pobre paralítico con este pobre hombre que no podía caminar y se le quedan mirando ellos son conscientes de que no pueden ayudarle económicamente pedro le dice la famosa frase no tenemos plata ni oro fíjate estos dos grandes de dios dos grandes hombres de dios no tenían capacidad económica para poder ayudar a este pobre hombre que cosa tan curiosa verdad hombres que habían conocido al señor jesucristo personalmente hombres con un poder de dios en sus vidas increíble y confiesan no tenemos plata ni oro qué cosa tan interesante pero tenían algo que vale mucho más que todo el dinero y oro del mundo tenían el poder de cristo en sus vidas como tú y yo también lo tenemos y entonces lo que hicieron fue decirle a este hombre levántate levántate ya ha estado demasiado tiempo aquí tirado levántate tal vez le vino a pedro y a juan el recuerdo de aquellos paralíticos sobre todo aquel de el estanque de betesda muy cerca de allí que el señor jesucristo también le dijo levántate toma tu lecho y anda estas palabras también me vinieron a mí en una ocasión cuando me encontraba en una iglesia en la ciudad de rosario en argentina en la iglesia santuario de fe del pastor norberto carlini recién acababa de predicar le pidieron que orara por algunas personas que habían traído al frente al altar y venía una chica en una silla de ruedas y acercándome a su oído nadie me escuchó le dije exactamente las mismas palabras que pedro le dijo aquel paralítico en el nombre de jesucristo levántate y anda y para sorpresa de muchos se levantó en aquel momento y al año siguiente cuando me hicieron una despedida en aquella iglesia se me acercó la chica venía caminando con su madre y me dijo te acuerdas de mí y le dije por supuesto que me acuerdo de ti el señor aquí te levantó cambió tu vida ese es el poder de cristo cambia la gente por dentro y por fuera gente sin esperanza gente que no tiene ninguna solución humanamente hablando cuando el poder de dios se manifiesta cuando el nombre del señor jesucristo es utilizado con poder y utilidad automáticamente las vidas son transformadas para su honra y para su gloria pedro menciona el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de jesucristo levántate y eso es lo que hoy queremos hacer en el nombre de jesucristo ahora oraremos todos juntos para que dios restaure vidas para que dios salve corazones para que dios ayude a familias que están rotas a volver a unirse y a llevarse bien los unos con nosotros porque el nombre de jesucristo tiene poder dios sigue haciendo hoy en día milagros sé que lamentablemente hay algunos cristianos cristianos que piensan que estas cosas eran para antes que ya no existen ese tipo de milagros o de manifestaciones poderosas del poder de dios pues se equivocan rotundamente se equivocan rotundamente porque los que hemos cambiado hemos sido nosotros pero él es el mismo ayer hoy y por los siglos y él tiene poder para solucionar sus necesidades básicas para hacer milagros para transformarle a él no lo limita absolutamente nada ni nadie cómo está tu vida mi querido hermano y amigo estás postrado no avanzas no creces no te desarrollas tu vida está llena de ataduras de temores de miedos de angustia dios sabe cómo está tu vida en este momento pero sea como sea el señor jesucristo te ama y quiere ayudarte y quiere ayudarte sobre todo a cambiar interiormente todo todo temor toda angustia toda toda preocupación que te tiene siempre esclavizado a esos malos recuerdos del pasado que te atormentan incluso a veces hasta durante la noche el señor quiere que experimentes la libertad gloriosa de los hijos de dios cristo no murió no padeció en la cruz acá el tormento terrible aquella humillación enorme para que tu vida sea una vida de tristeza una vida postrada como la de este paralítico a la puerta del templo fijaros que estaba en la puerta del templo donde supuestamente estaba la gloria del señor donde entraban los escribas los fariseos el sumo sacerdote adorar a dios pero sin embargo en la puerta del templo había una necesidad tremenda que nada ni nadie podía solucionar sí porque aquel templo era muy bonito pero ya hacía mucho tiempo que la gloria de dios había apartado de ese lugar si aquel templo era precioso incluso los discípulos del señor jesucristo le dijeron en cierta ocasión al señor jesucristo mira el templo mira qué maravilla y fue entonces cuando el señor jesucristo les dijo mira todo esto porque no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida no son los templos las catedrales las sinagogas las mequitas hermosas preciosas obras arquitectónicas extraordinarias que sorprenden al mundo entero y que los turistas aprovechan para sacar fotografías para tener un recuerdo de que un día estuvieron en ese lugar no son los templos los edificios las piedras muertas inertes las que cambian las vidas sino el cristo vivo glorios glorificado y resucitado el que puede transformar y cambiar tu vida y tu corazón deja que hoy el señor jesucristo entra a tu vida y te demuestre su su poder su autoridad no tienes por qué seguir viviendo en frustración no tienes por qué seguir postrado puedes caminar en victoria en libertad en bendición todos los días de tu vida si el poder del señor jesucristo entra hoy a tu vida y a tu corazón el hombre se levantó y lo que hizo fue entrar al templo alabar y glorificar a dios eso es lo que el señor quiere darte la libertad sacar tu alma de la cárcel para que alabes el nombre poderoso de dios hay que hay cristianos hay personas que incluso les cuesta adorar a dios y no están postrados físicamente pero sus almas están atadas a cosas esas emociones dominan sus corazones sus sus decisiones y por eso decía el salmista saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre haga que hoy el señor traiga libertad a tu vida que es lo que necesitas urgentemente la libertad de cristo en tu corazón oramos en esta mañana a nuestro dios y pedimos su bendición y reflexionamos a lo largo del día sobre esta historia tan interesante de hechos capítulo 3 donde el señor utiliza instrumentos humanos se canaliza a través de instrumentos humanos pero el que hace el milagro la transformación y la obra no es el hombre no es un pastor no es un rabino no es un cura es nuestro dios es el señor jesucristo el único que puede cambiar tu vida en este día oramos al señor padre celestial gracias porque podemos empezar un poco más con tu presencia con tu ayuda y sabemos que tu nombre es poderoso toda rodilla se doblará y toda lengua confesará en su momento que tú eres el señor la máxima autoridad para gloria tuya señor te pedimos que en este día tu nombre tu persona tu presencia nos motive nos mueva nos levante y nos lleve señora a lugares de delicados pastos como dice tu palabra señor ponemos nuestra vida y este día en tus manos y con acción de gracias pedimos tu bendición en el nombre bendito de jesús amén y amén mis queridos hermanos el libro de los hechos es un libro extraordinario porque ya no está cristo de una forma visible como en los evangelios mateo marcos y lucas y juan ahora son los discípulos aquellos hombres que fueron entrenados preparados capacitados por el señor para ir por todo el mundo extendiendo el evangelio disfrutemos en estos días de este libro y pidamosle al señor que abra nuestros ojos para que nos demos cuenta de que estamos en el tiempo del libro de los hechos que todavía estamos haciendo historia y que ahora somos nosotros los canales los instrumentos que dios quiere utilizar para que las almas conozcan a cristo y el poder de dios se manifieste que el señor le bendiga que tengan un hermoso día y que la paz del señor nos acompañe en todo momento bendiciones mis queridos hermanos